Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Hora. Saludan Sao Chuan, les saludo desde Beijing. Brasil es conocido por sus playas, sus bailes y su pasión por el fútbol. En esta edición de América Hora, sin embargo, queremos descubrirles un tesoro desconocido por aquellos que creen que en Brasil tan solo se abra un idioma. Posteriormente, viajaremos al estado mexicano de Jalisco. A mediados de 2019, se empezaron a seccionar grandes extinciones de tierra a lo largo de la orilla del río Los Orgones. El proyecto provocó la indignación de muchos y generó una convocatoria en las redes sociales inédita en el país. Finalmente, les invitaremos a visitar la ciudad colombiana de Montbox, conocida por su arquitectura, sus paisajes, sus festivales de música y sus escenarios literarios. No se olviden, comienza América Hora. Descubrimos los más de dos centenares de lenguas que se labran en Brasil, además en portugués. La ciudad colombiana de Montbox es una joya colonial. ¿Qué es lo primero que evoca su mente cuando se menciona Brasil? Samba, fútbol, playa. Un país con 520 años de historia que ha recibido una inmigración masiva a lo largo de los siglos. Cuenta con un patrimonio cultural enorme que en ocasiones es obviado incluso por sus ciudadanos. En América Hora hablamos hoy de un tesoro brasileño desconocido por todos aquellos que piensan que la brasileña es una sociedad monolingüe. Bienvenidos a Moro Reuter. Ubicada en el estado brasileño de Río Grande del Sur, la ciudad fue fundada hace casi 200 años por un grupo de inmigrantes alemanes y a día de hoy cuenta con una población de 6.000 habitantes. A pesar de que el portugués es la lengua oficial de Brasil, una amplia cantidad de ciudadanos de la región habla hunsriqueano riograndese. Hunsric, una variedad del Hunsruquish, que a su vez es un dialecto del alemán. Cleo Altenhofen es lingüista en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Junto a sus colegas ha pasado dos años trabajando en la compilación de un glosario de Hunsric, una herencia cultural que dejaron en la zona los inmigrantes procedentes del centro y oeste de Alemania. El lenguaje es, ante todo, la identidad y el sustento de una comunidad. Los habitantes de Hunsruqu construyeron una sociedad cohesionada que emigró como una unidad. Vinieron a Brasil juntos y se quedaron juntos, llegando incluso a relocalizarse en distintos puntos del país. Crearon una comunidad donde no había ninguna otra y mantuvieron su idioma vivo comunicándose entre ellos. El idioma perdura tanto tiempo como se le da uso. Cuando los portugueses iniciaron la colonización de Brasil en el año 1500, el país estaba habitado por indígenas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante un periodo que se prolongó hasta 300 años, varios millones de esclavos africanos serían trasladados forzosamente hasta el territorio sudamericano. Tras la independencia brasileña en 1822, el país recibió olas de inmigrantes procedentes de todos los rincones del planeta, desde Europa a Asia, pasando por Oriente Medio. Además de portugués, se calcula que en Brasil se hablan alrededor de 250 lenguas, que se clasifican en lenguas autóctonas o indígenas, alóctonas, las traídas por grupos de inmigrantes, criollas, afrobrasileñas y el lenguaje de signos, denominado libras. Estas lenguas indígenas son un patrimonio... Algunos opinan que estas lenguas indígenas son tan valiosas como la biosfera. Son una ventana al mundo. Son conocimiento ancestral. En Brasil se hablan aproximadamente 54 lenguas procedentes de comunidades inmigrantes. El alemán, el italiano y el polaco son las más activas, cada una de ellas con sus propias variaciones y dialectos. Hay 14 variedades de alemán en Brasil. El Hunzik es muy parecido al alemán estándar. En el siglo XIX, cuando Brasil era ya una monarquía independiente a la corona portuguesa, se incentivó la migración de los ciudadanos alemanes a la nación sudamericana. Tras el fin de la trata de esclavos en el Atlántico, el objetivo era promover la actividad agrícola y expandir las plantaciones de café con mano de obra europea para aumentar las reservas de alimentos destinadas a los soldados brasileños de la región. Así, la primera ola de migrantes alemanes desembarcó en Brasil en 1824. Piense en una comunidad procedente de diferentes regiones de Europa. Alemania del Norte, del Sur, Pomerania y Westfalia. Aparecían problemas comunicativos. Por eso el Hunzik asumió el papel de lengua vernácula. Nicolau Wittenwender es un inmigrante de quinta generación alemán. Durante nuestro encuentro nos llevó al lugar que su tatarabuelo, Matías Mombach, fijó como residencia cuando llegó con su familia en 1829. Los Mombach tuvieron que atravesar la espesa selva antes de llegar al pico de la colina donde finalmente construyeron esta casa. Nicolau nos cuenta que Matías fue un antiguo soldado de la Guardia Imperial de Napoleón. Algunos decían que era un ermitaño porque quería vivir aislado y en cierta manera consiguió evitar conflictos con los indígenas que habitaban la región. Otra historia que gira en torno a su persona es que era un fugitivo que huía de las persecuciones tras la caída de Napoleón. Matías llamó al poblado en el que se asentó Gualachay. Poco a poco otros le secundaron y también se instalaron aquí. Ahora el pueblo pertenece a Moro Reuter. Cuando visitamos Moro Reuter, la ciudad estaba celebrando su vigésimo séptimo aniversario como un municipio independiente. La influencia de la cultura germana estaba presente en la música, las vestimentas y el lenguaje. El Hunsrik era el idioma que se hablaba en todos los negocios del mercadillo de campesinos. No me considero brasileña, soy alemana y me gusta hablar alemán. Siempre hemos hablado Hunsrik, lo hablo con mis hijos. Mis nietos mezclan los idiomas. La alcaldesa de Moro Reuter, Carla Chamorro, nos cuenta que, a pesar de que las generaciones más jóvenes están migrando a los centros urbanos, el alemán continúa siendo el idioma que principalmente hablan en casa. Hablamos alemán y tenemos costumbres que han pasado de generación en generación, las cuales nos hacen ser quienes somos a día de hoy. Aproximadamente el 3% de la población brasileña habla un segundo idioma en casa. De hecho, en el estado de Sao Paulo reside la mayor población nipona fuera de Japón. Por su parte, Paraná es el estado con el mayor número de descendientes eslavos, polacos, ucranianos y rusos. Otros dos estados del sur, Santa Catalina y Río Grande del Sur, también cuentan con un alto porcentaje de residentes de origen eslavo. El Hunsrik ha sobrevivido durante casi dos siglos, en parte gracias al aislamiento al que lo han sometido los lusoparlantes. Las familias tenían una media de 10 hijos y los varones se dedicaban a las tareas de construcción. Cuando los brasileños se unieron al bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el país prohibió el uso de las lenguas de naciones enemigas, como lo eran Italia y Alemania. El veto tuvo un impacto más que significativo en los habitantes bilingües de los centros urbanos. Sin embargo, en las áreas rurales, los hablantes tenían una exposición muy limitada al portugués, por lo que el efecto de la nueva norma se sintió en menor medida. Cuando era adolescente me daba vergüenza hablar alemán porque se asocia mucho más al campo que a la ciudad. Sin embargo, conforme me fui integrando, me di cuenta de que la multiculturalidad es realmente un privilegio. La globalización ha influido en que las personas sean conscientes de que hablar varias lenguas es una gran ventaja. Con el fin de fomentar la multiculturalidad, las escuelas de Moro Reuter ofrecen un plan de estudios bilingüe. Profesores como Keina Werle animan a los padres a que hablen alemán en casa. El bilingüismo también está presente en el mercado cultural. El dramaturgo y director Betinho nos guía a través de Brasil y Alemania con su obra representada en Kunstreich. Hemos inventado algunas palabras alemanas con influencia del portugués. En mi obra nos las hemos ingeniado para revivir algunos términos que ya no se utilizaban en alemán. El segundo grupo de europeos que llegó a Brasil en el siglo XIX fue el de los italianos. El italiano también tiene muchas variedades dialectales. El veneciano o véneto, el milanés, etcétera, etcétera. Pero en Brasil su mayor manifestación está en el talian. Precisamente el talian nos trae a otra ciudad, Serafina Correa, a tres horas en coche hacia el interior del estado de Río Grande del Sur. Rodeada de réplicas de monumentos italianos, esta ciudad de 15.000 habitantes también es conocida como la capital del talian, una variante de la lengua véneta. De la mezcla de varios dialectos, creamos un nuevo idioma. El talian, la lengua neolatina más joven que existe. Paulo Massolini es el principal artífice de que el talian sea reconocido como parte del patrimonio cultural de Brasil. Brasil no invertía en el reconocimiento de los idiomas. Ni siquiera se valoraba el tupi guaraní, la lengua indígena del país. Fuimos los primeros en Brasil en suscitar un debate real en torno a la diversidad de lenguaje a nivel nacional. Además del talian y el hunsri, que el gobierno brasileño reconoce en algunos estados otras lenguas minoritarias. Se estima que dos millones de personas hablan talian en Brasil. En Serafina Correa pudimos escuchar un programa semanal radiofónico que se emite en talian y que busca captar adeptos entre los habitantes de todo el país. Se dice que los inmigrantes italianos que llegaron en el siglo XIX trajeron consigo hasta 70 dialectos. Hay algunos, como el friuliano, que son muy difíciles de entender. El talian es una mezcla de todos ellos. Los presentadores creen que con programas de radio como este están ayudando a mantener viva la cultura talian. Creo que el movimiento actual hacia la historia y la investigación, hacia esta pasión y orgullo por el talian, se debe a las estaciones radiofónicas. Es gracias a ellas, a nosotros, a quienes no nos amedrantamos bajo presión y mantenemos lo que tenemos hoy día. La mayoría de los hijos de los descendientes de italianos hablan talian con fluidez y practican portugués solo cuando van a la escuela. Se nos acosaba por no hablar portugués correctamente. Se nos trataba de ignorantes. Es precisamente esta una de las principales quejas de las nuevas generaciones de inmigrantes. El último insulto es llamar a alguien colono. Colono mundano, sin educación. Roberto Arroque es un doctor con una pasión por el talian. Corea cánticos medievales europeos en compañía de sus amigos. Aquí en Serafina entonamos cánticos tradicionales que son parte de la historia oral europea. Nuestra labor es muy significativa porque estamos preservando, mil años después, la poesía y la literatura oral del sur de Europa. Actualmente hay 35 millones de italo-brasileños cuyas raíces son italianas. Y queremos seguir así sin sentirnos solo brasileños, porque estamos orgullosos de nuestros antepasados. Brasil es un depositario de conocimiento de algunas lenguas que ya no se utilizan con tanta frecuencia en los lugares donde se originaron. A veces los inmigrantes tomaron prestadas palabras del alemán y del portugués. En otras ocasiones utilizan palabras como Lutsfit. Lutsfit existía en Alemania cuando emigraron. La primera sílaba, Luft, significa aero, y la segunda, Chip, significa barco. Lutsfit significa avión en Hurschik, pero en alemán avión se dice Flugzeug. En Brasil todavía existe la palabra antigua, Lutsfit, pero en Alemania este término significa cepelín. De esta forma evolucionan los idiomas. Toman prestadas palabras de otras lenguas, crean vocablos nuevos, en definitiva, se adaptan. La influencia portuguesa en las lenguas alóctonas de Brasil es obvia. Los colonos portugueses incorporaron muchas palabras indígenas en su vocabulario. Lo mismo ocurre con las lenguas europeas, que se influyen entre sí. Resulta evidente que un idioma cambia en el transcurso de dos siglos. Y, a pesar de la infinita dedicación de Cleo para que el Hurschik sea reconocido como patrimonio cultural y material de Brasil, considera que promover el multilingüismo en el país es incluso más importante. No tiene sentido hablar mi idioma si no se tiene interés por el de la otra persona. La conciencia plurilingüe es enriquecedora desde el punto de vista educativo y, además, promueve la tolerancia. Durante nuestra estancia en el sur de Brasil tuvimos el privilegio de apreciar la alegría y el orgullo que transmiten estas comunidades de inmigrantes. Y lo que más captó nuestra atención es que, a pesar de que sienten una fuerte conexión con sus antepasados, la mayoría de las personas con las que hablamos nunca ha visitado Europa. En Serafina Correa conocimos a Josefina Cabazzotto. Josefina estaba celebrando su centésimo cumpleaños rodeada de todos sus hijos, nietos y bisnietos. Generaciones que han mantenido una rica herencia prácticamente intacta durante más de 150 años. Una prueba irrefutable de que su cultura, como muchas otras en Brasil, está más que viva. Se trata de un lugar individuo próximo a Puerto Vallarta, ubicado en el estado mexicano de Jalisco, donde un río surga las montañas y selvas antes de desembocar en el mar. Un recinto que ha cautivado tanto a lugareños como a viajeros de paso por su asombrosa fauna y una belleza natural pocas veces vista. En el presente, sin embargo, el proyecto de una compañía local para construir una hidroeléctrica junto al río ha despertado la indignación de muchos, incluso más allá de la ciudad portuaria, y generado un movimiento con una convocatoria en las redes sociales sin presentes en la historia de México. Boca de Tomatlán es un lugar que se equipara con los más pintorescos a lo largo de la costa del Pacífico de México. Enclavado en las afueras de la turística ciudad de Puerto Vallarta, este pueblo de pescadores es conocido por su playa cristalina y acogedora, salpicada de chozas donde una parrillada de pescado fresco acompañada de unas cervezas frías ameniza el tiempo de ocio de anfitriones y visitantes. Es aquí donde el río Los Orcones finaliza su travesía hacia el mar, creando un banco de arena perfecto para el disfrute de esta excepcional confluencia de agua dulce y salada, de selva y océano. El recorrido del río comienza en las montañas del estado de Jalisco a más de 2.000 metros de altitud. A medida que desciende, se nutre de arroyos claros que lo intersectan en las muchas bifurcaciones a su paso a través de imponentes montañas de granito, creando cañones de suaves superficies por donde se canalizan las aguas hacia profundas y transparentes piletas en cascadas impresionantes. Boca de Tomatlán, uno de los lugares costeros más fascinantes de México, es hogar de unas 500 personas que se ganan la vida gracias precisamente al mar, ya sea pescando u ofreciendo a los pequeños grupos de turistas que constantemente visitan recorridos por las playas de la zona. A pesar de su cercanía con un bullicioso destino turístico como Puerto Vallarta, a menos de 20 kilómetros de distancia, Boca de Tomatlán ha conservado su estilo de vida apacible, en armonía con la serena fusión entre el río y el mar. Mario César Quesada ha pasado toda una vida en este pueblo pesquero trabajando en la promoción del turismo. Es un pueblo pequeño, como ustedes pueden ver, el río está aquí atrás, es hermoso el río, tenemos el mar. Yo tengo alrededor de 27 años viviendo en este pueblo, me dedico al turismo, soy prestador de servicios turísticos, soy capitán de una embarcación y doy recorridos por la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Jalisco. Los recorridos que yo hago son personalizados, me dedico a llevar gente a snorkelear, a pescar, ver ballenas, a caminar a las cascadas, a visitar unos pueblos que son como islas, que solamente el acceso es por barco. El río y su banco de arena han sido los mejores aliados de Quesada y su familia, pero esa realidad podría verse alterada si se consuma un peligro que acecha a la localidad. A mediados de 2019, los lugareños comenzaron a notar que varios tractores y camiones volquetes se internaban en la zona y seccionaban grandes extensiones de tierra a lo largo de la orilla de los orcones. Nos organizamos debido a que escuchamos y empezamos a ver movilizaciones de carros pesados en la parte alta del pueblo de Boca de Tomatlán. Se empezaron a escuchar explosiones, empezaban a pasar maquinarias, entonces nosotros nos preguntamos que qué estaba pasando y descubrimos que era una empresa que estaba queriendo construir una especie como de represa y empezamos a indagar un poco más de qué era el proyecto que estaban construyendo en el cauce del río y nos dimos cuenta que estaban queriendo construir una hidroeléctrica en el cauce del río Los Orcones. Y pues la gente se molestó porque nunca en primer lugar tomaron en cuenta al pueblo. Los equipos de trabajo pertenecían a una misteriosa empresa que aseguraba disponer de los permisos para construir una central hidroeléctrica y que además alegaba estar utilizando los recursos naturales de manera sostenible para producir energía limpia con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente. Pero la gente del pueblo de Boca de Tomatlán, desconfiando de los representantes de la compañía, presionó al gobierno local para que ordenara el cese de las operaciones hasta que se esclareciera todo lo concerniente al proyecto. El gobierno detuvo las labores del plan en julio de 2019, pero alertó de que se trataba de una medida temporal. Tal respuesta no fue suficiente para calmar el nerviosismo generalizado en el pueblo. Iniciamos una marcha pacífica para demostrar nuestra inconformidad contra este proyecto debido a que hemos encontrado algunas irregularidades, como lo fue que pedían permiso para construir un área y estaban construyendo en otra área. Y nosotros pues nos organizamos y al organizarnos logramos unirnos y toda la gente estuvo de acuerdo con nosotros del pueblo de defendernos. ¿Por qué? Porque no queremos que este pueblito desaparezca en un futuro. José de Jesús Gutiérrez, un residente en Boca de Tomatlán que se dedica a la pesca, depende no solo de la buena conservación de las aguas, sino también de un turismo cada vez más fascinado con la belleza natural de la zona. Gutiérrez decidió sumarse a las protestas cuando se percató de que su sustento de vida peligraba seriamente. Pues nos sentemos afectados, nos sentimos mal, de que los gobiernos a veces no te dan caso. Y el gobierno, si tú, ahorita el gobierno, si tú le das una feria, él te da un permiso, sin hacer estudios antes de qué es lo que va a pasar, o a quién va a perjudicar, o a quién va a perjudicar. En este caso, está perjudicando al poblado, a la comunidad de Boca de Tomatlán. Año, vamos a ir a Salvador a un congreso. Carlos Bonilla es un biólogo que trabajó a lo largo de tres décadas en la Oficina Federal protegiendo la vida silvestre. Este proyecto de hidroeléctrica en Ciernes, afirma Bonilla, resulta preocupante al percibirse una marcada falta de transparencia en el proceso para iniciar su construcción. La ausencia de adecuados estudios sobre el impacto ambiental es particularmente alarmante. No sabemos cuál va a ser el impacto en el flujo del río si no se hace un estudio real. Y la empresa no lo ha presentado. No ha presentado ni siquiera el estudio más básico, que es el hidrológico. Pero sobre el estudio hidrológico uno no sabe si hay flujo suficiente para hacer una presa o no. Si yo no tengo el estudio hidrológico, ¿cómo puedo garantizar que voy a tener suficiente agua? Algunas áreas naturales no se convierten en una prioridad de conservación. Quienes se opusieron al proyecto decidieron, con la ayuda de activistas comunitarios, llevar su lucha más allá de los límites del pueblo. Recurrieron entonces a las redes sociales y lanzaron una convocatoria de firmas en la plataforma en internet Change.org para presionar a las autoridades con el fin de que se hiciera permanente la suspensión del plan de construcción de la hidroeléctrica. Su campaña caló hondo entre la opinión pública, con más de medio millón de firmantes que urgían al gobierno federal a que declarara el río Los Orcones Reserva Natural Nacional, protegiéndolo así de una mayor destrucción. La compañía a cargo del proyecto ha insistido en una serie de comunicados de prensa que en su trámite de autorizaciones se realizó conforme a la ley y que no estaba obligada a presentar ningún estudio sobre el impacto ambiental debido al pequeño tamaño del terreno a lo largo del cauce del río que se estaba modificando para construir la presa. Eso no se hizo. No se hizo y por lo tanto la comunidad no tenía conocimiento exactamente de cuál es el alcance. Las hidroeléctricas son infraestructuras que pueden estar dando energía limpia, se supone. Pero desde el momento en que esa limpieza implica el costo de talar selva, de extirpar especies que están en peligro de extinción, pues como que ya no están limpias, ¿no? Son cosas que se tienen que evaluar. Sí, esencialmente estábamos, o está más bien la comunidad como que en contra por el desaseo del proceso. O sea, no hay un estudio hidrológico, no hay un estudio de impacto ambiental y no hay una consulta a la comunidad. Las pequeñas protestas en el pueblo de Tomatlán han continuado sucediéndose y en ocasiones los residentes han ido incluso hasta la vecina ciudad de Puerto Vallarta para expresar públicamente su descontento, todo con la esperanza de presionar a las autoridades para que de manera permanente suspendan las obras de la hidroeléctrica. Muchos jóvenes se han sumado a las manifestaciones, tal es el caso de Valentina Noguera, quien con sólo 13 años ya ha estado en varias marchas de protesta desde los comienzos del movimiento. ¿Cuántos meses desaparezca la belleza del bosque de Tomatlán? Pues llegará a pasar que como tenemos problemas de agua y así todos recorrimos el río a lavar, a fregar traste, bañarnos, hacer nuestra higiene aquí, todo. Y si se llegara a extinguir, pues no tendríamos a dónde recorrir si se llegara a acabar el agua. Y aparte el turismo y todo eso dejaría de venir, porque más que nada vienen por el río. Pero hay quienes piensan que el asunto está lejos de solucionarse. Miguel Valencia es un activista medioambiental que ha destinado cuatro décadas de su vida a trabajar en pequeñas comunidades en México, ayudándolas a empoderarlas para librar batallas por la protección de los recursos naturales de las zonas en que reciben. Valencia subraya la dificultad que supone conciliar la necesidad de desarrollo económico con la de proteger el medioambiente. La economía no reacciona si desaparecen cien especies o mil especies, o si se muere un río, no pasa nada, los mercados no reaccionan. Entonces el sistema de mercados nunca ha ayudado a la ecología. Entonces no hay manera de conciliarlos más que bajo un concepto que es desindustrializador, que es la relocalización de la economía. O sea que es producciones pequeñas locales para consumo local, no producciones mundiales para consumos mundiales. Y en ese sentido yo no veo la conciliación, es una guerra a muerte. O matamos a la industria o la industria nos mata a nosotros. Mientras tanto, y al menos por el momento, la placidez del río Los Orcones no se ha visto del todo alterada, aunque su futuro y el de la comunidad que recorren sus aguas se mantiene todavía en un peligroso limbo. Finalmente realizamos un tour a través del río más largo de Colombia que nos lleva a la histórica ciudad de Monpox, descrita como un lugar donde se ha detenido el tiempo. Para llegar ahí, desde la ciudad portuaria de Cartagena, son necesarias seis horas de trayecto. Les dejamos con estas maravillosas imágenes de Monpox. ¡Gracias! 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 Con todo esto, terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sentarnos durante esta media hora. Soy Wang Shaochen Beijing, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!